Estoy convencido que Razón Pública es importantísima en Colombia en un momento tan crucial para poder superar las polarizaciones en que vivimos. Porque Razón Pública nos entrega con gran independencia, con enorme rigor y también de una manera concisa los puntos en que tenemos que discutir a fondo los colombianos para clarificar nuestro camino hacia la convivencia ciudadana. Yo quiero felicitar a Razón Pública por sus 10 años de vida. No es fácil tener un medio de la calidad de Razón Pública. No es fácil crearlo y no es fácil mantenerlo en el tiempo. Razón Pública es una revista muy peculiar que se creó desde hace ya 10 años, un buen tiempo, como una revista puramente digital. Y es una revista que le da la oportunidad a los analistas colombianos, a los académicos, a los universitarios, a muchos intelectuales, de dar sus opiniones en una forma mucho más sustentada. Quiero enviar una especial felicitación a Razón Pública en sus 10 años. Yo leo con mucha frecuencia Razón Pública y he encontrado en diversos momentos una luz para que me expliquen muchas cosas que no entendía en la prensa tradicional. Fíjese usted. Es maravilloso que un medio alternativo de análisis profundo, serio y riguroso llegue a los 10 años. Mucho tesón, disciplina, trabajo en equipo, mucho juicio. Gracias por darnos luces e información a todos sus lectores. Gracias por darle vitrina y espacio a la academia. Una voz de fortaleza a la revista Razón Pública porque abre estos debates, porque permite que las voces que estamos resistiendo, que estamos defendiendo la tierra y el territorio, pueda acceder a estos medios informativos y llegar a la opinión pública colombiana. Tener un medio independiente o varios medios independientes, pero uno en particular como Razón Pública, pues es fundamental. Por los temas, por quienes lo escriben y por el estilo de opinión que se está generando que es particular. Yo diría que por la independencia y la pluralidad. La independencia porque no está atado a ningún interés ni a ningún sesgo ideológico y político. Allí caben todas las opiniones.